Los fantasmas del Jiboa quieren sellar su boleto a la primera división de nuestro fútbol, venciendo a la audaz de Apastepeque en una serie que parten como favoritos al título del Clausura 2017. Lógico que nosotros somos favoritos y hay que ponerle un mote favorito al Independiente por historia, por los que vistieron esta camisa, pero eso es lo que yo quiero que estos, esa motivación, esa cosa para regalarle a esta afición, que esa camisa se infle, esa camisa a mí me motiva porque parece la camiseta de Peñarol, parece que yo estoy dirigiendo a Peñarol y me motiva esa camisa porque en Uruguay hablar de Peñarol es lo máximo de su historia, entonces Independiente es igual, pero yo veo bien el equipo. Para los dirigidos por el Uruguayo será importante hacer valer la localía y aprovechar las condiciones del terreno de juego para hacerse con el resultado. Trabajar fuertemente el doble de lo que hemos venido haciéndolo porque estamos sabedores que Audaz es un buen equipo y que aquí no se va a venir a entregar, estamos con el apoyo de nuestra afición 100%, estamos con la ayuda de la cancha que por ahí solo nosotros la conocemos y que de igual manera le hemos sacado provecho, gracias a Dios por ahí terminando ya casi la semana y motivados para lo que se viene. Porque si nosotros así como ellos pueden meter un gol, así podemos meter un gol nosotros y no queremos a irlos a un partido extra, hemos estado trabajando fuerte la semana porque sabemos de que va a ser un partido muy duro porque ellos no van a venir a regalarse, nosotros tenemos que pelearlas todas si queremos ganar ese partido porque no podemos darles el lujo de irlos a un tercer partido. El INDE ha trabajado en el sistema táctico que presentará el domingo ante Audaz y que probablemente no cambiará con respecto a la ida, pues de tres cuartos de cancha hacia el frente generaron muchas ocasiones. Un resultado que logramos conseguir con el esfuerzo, el esfuerzo de todos, porque en el segundo tiempo nos fuimos todos a atacar y el empate fue valioso para nosotros. Sí, hay que mejorar mucho porque cometimos errores en el primer tiempo más que todo y ya hemos trabajado para eso en esta semana y pues tenemos que ser campeones y ratificar lo que hicimos el torneo pasado para ascender a primera división. Un aproximado de 7.000 boletos serán habilitados para la gran final de la Liga de Plata y las taquías serán abiertas a las 10 de la mañana en el Estadio Jiboa. En condición de local, los fantasmas del Jiboano han caído en el clausura 2017. Cerrarán la gran final ante Audaz el próximo domingo. En donde esperan hacerse con el título de la Liga de Plata y por ende el ascenso a la primera división. Desde el Estadio Jiboa en San Vicente con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.